Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un juego que Riot Games borró para siempre, así que si tenías pensado dejarnos ese potente like o un comentario, este momento es perfecto. Dice el juego perdido de League of Legends que Riot borró para siempre y ahora será clave para el futuro de la compañía. Wow, ¿esto qué es? ¿No había yo estado al tanto de un juego que Riot hubiera borrado en el pasado y que ahora esté ahí tan candente para el futuro de la compañía? ¿Ves tú? Ya ha levantado mi atención esta noticia, así que vamos allá. League of Legends Target Defense se estrenó en 2009 y su creador ahora es fundamental para Riot Games. La historia de League of Legends está llena de capítulos eliminados, incluso el nombre del videojuego cambió antes de llegar a su versión definitiva. Es algo que mucha gente no recuerda, pero originalmente el nombre era League of Legends Class of Fates. El apellido desapareció durante la beta y con el paso del tiempo el cajón de elementos suprimidos solo se ha hecho más grande. Incluso algunos personajes han cambiado tanto que ya pensamos en ellos como campeones borrados para siempre. Sin embargo, quizás lo más olvidado de todo es un videojuego. Muchos memes con la S de Riot Games no significaba nada hasta hace poco, pero la compañía había lanzado su segundo videojuego en 2009. Sí, durante mucho tiempo se le ha hecho el meme a Riot eso de Riot Games. Y si solo hay un juego, ¿cómo va a ser Riot Games? Ahora con el tiempo ya está eso más que solucionado, con el Valorant, TFT, Runeterra... Pero en aquel entonces, que solo había un juego, pues había gente que se preguntaba por qué Riot Games. Bueno, pues esta es una de las razones. Dice League of Legends Target Defense, un juego borrado por Riot Games. La afirmación tiene un poco de truco, pero en esta casa no toleramos las mentiras. League of Legends Target Defense fue un juego exclusivo para iPhone y iPod Touch, que se lanzó a la par que la versión oficial de League of Legends. Un proyecto un tanto caótico del que hoy apenas quedan rastros. Tan así fue la cosa que ni siquiera las mejores fuentes históricas para conocer el videojuego de Riot Games hablan mucho sobre él. Sabemos que estuvo disponible en el mencionado 2009 y se eliminó en algún momento del año siguiente. Por entonces, la compañía prometió convertirlo en un juego flash disponible para todos, aunque jamás cumplió este compromiso y a nadie le importó demasiado. Bueno, y la verdad es que hicieron bien en no sacarlo para más dispositivos, porque apenas lo vemos ya nos damos cuenta de que estaba muy por detrás de lo que tenían que acabar haciendo. Aunque ahora entraremos en más detalles, lo cierto es que League of Legends Target Defense es exactamente lo que imagináis, un juego para móviles que combina estrategia con defensa de oleadas. El problema viene cuando acudimos a los comentarios de la época, os adelantamos que no hay muchas cosas escritas al respecto, aunque sí una interesante. Que sea gratis puede estar relacionado con lo poco pulido que está el videojuego. No hay estadísticas, prácticamente no existe información sobre cuánto daño inflige cada tipo de torreta o qué efectos obtenemos al mejorarlo. Además, no se muestran los enemigos que aparecerán en la próxima oleada. No os penséis que los medios de prensa que escribieron sobre el juego eran los únicos cabreados. Los jugadores tampoco se tomaron esta iniciativa muy bien. En los extintos foros del videojuego que podemos revisar, gracias a White Back Machine, encontramos comentarios de gente relativamente cabreada. Cada vez que subo al nivel 70 en el modo infinito, el juego se cierra aleatoriamente, decía un usuario. Otro señalaba una obviedad, hay muchos mejores juegos de Turret Defense para iPhone. Una vez que pasas del nivel 50 es bastante meh, señala otro usuario. Nuestro favorito apostaba por la simpleza. Gastad vuestro tiempo y dinero en hacer el juego mejor, no estas horribles aplicaciones de iPhone. Lo cierto es que el juego era, hablando claro, bastante cutre. El motivo es el más fácil de intuir. La única intención de este segundo videojuego de Riot Games era promocionar el primero. Quizás no era un plan muy bueno porque faltaba trabajo por todos los lados, pero el plan era que se hiciera viral en la tienda de aplicaciones de la época y poco más. Buena prueba de que no era muy divertido, era la opción de avanzar la partida más rápido que estaba disponible. A la hora de jugar también era demasiado simple y el único reto que señalaron los jugadores eran unos monstruos voladores que no seguían los caminos marcados avanzando en línea recta por esta versión modificada de la grieta del invocador. Sin embargo, una vez reconocidos, dejaban de ser una amenaza. Bueno, básicamente era un juego de defensa de torres, pero malo. Y además con los personajes del LoL que aún te decía, oye, si esto es del LoL, ¿por qué tiene que ser malo? Pues aún te sabía peor que fuera malo. El objetivo del juego básicamente, como estáis viendo en las imágenes, era, pues eso, promocionar el LoL y que estuviera ahí entre los juegos más jugados del iPhone para que la gente se preguntara de dónde salía eso y que fueran a ver el LoL. Era un poco el propósito, pero vamos, ninguna intención de que ese juego llegara a la luna, ni mucho menos. Dice el nacimiento de una estrella en Riot Games. Quizá el juego fue tan malo por un motivo muy simple. Aunque lo publicó Riot Games, acudieron a una subcontratación para desarrollarlo. Lo hicieron de la mano de Orange, que empleó a un estudiante en prácticas para hacerlo. Xavier Favre se encargó en cinco meses de crear el concepto, definir las mecánicas, equilibrar y ajustar la jugabilidad. Vale que luego supimos que este tío era una maravilla haciendo videojuegos, pero da igual que seas el Albert Einstein del desarrollo, cuando todavía no estás del todo formado. Sin embargo, pocas veces hemos visto un camino tan chulo en un empleado de la industria. Tras iniciar su etapa como desarrollador en este pequeño proyecto, estuvo implicado en otro juego de móviles y fue dando pequeños saltos en su carrera. Trabajó en Asobo Studios, en The Crew, Kinect Rush, pasó por Wheel Ship, The Wheel, y dio el gran salto con Ubisoft en el Assassin's Creed Odyssey, Hyper Escape e Immortal Fenyx Rising. Abandonó la compañía francesa hace apenas tres años y obtuvo un nuevo trabajo que podréis adivinar. Fichó por Riot Games para convertirse en uno de los principales productores de Teamfight Tactics y ahora lidera el equipo de producción de un nuevo videojuego de la compañía todavía por anunciar. Bueno, pues grande, Xavier Fabre. ¡Aplauso por él! Grande, grande, sí señor. Esto para que vean que aunque empieces con un proyecto que aparentemente mucha gente diga que es una mierda y que tú mismo sepas que es una mierda, pues a la larga, si sigues trabajando, si sigues mejorando, si llevas la intención y un propósito y un plan en la cabeza, pues puedes acabar en lo que de verdad querías, que es lo que ha hecho el señor Xavier Fabre, que ha acabado trabajando para Riot en el juego del TFT y además teniendo un puesto de importancia y preparando un nuevo juego y oye, la vida avanza. Estuvo en Ubi, estuvo en Asobo, recuerden Asobo son los creadores de la Playtale Requiem también, estuvo en varias empresas y al final pues ha acabado donde él quería, en Riot, haciendo algo realmente importante. Así que bueno, una historia que nos da esta enseñanza o nos da este conocimiento de que oye, aunque los comienzos sean un poco tristes, aunque la cosa veas que no fluye, tú sigue dándole, sigue trabajando, sigue mejorando, sigue creciendo porque tarde o temprano llegará tu oportunidad y debes aprovecharla, debes de estar despierto para agarrarla al vuelo. Así que bueno, el juego del turret defense este, la defensa de torres era una mierda seca, lo hemos podido ver a lo largo de todo este vídeo, las imágenes que quedan en internet son básicamente estas que hemos visto, no hay mucho más, no hay gameplay, no queda mucha chicha por el internet, por el YouTube, así que en este vídeo le hacemos una nueva copia al juego de Riot del turret defense para el iPhone y para el iPad. Fue un fracaso absoluto, pero porque es que no llegó ni a ser fracaso, es que no tenían intención de que fuera éxito, era directamente pues una campaña publicitaria del propio LoL, se cerró al año siguiente y bueno, ya sabemos la historia, la hemos escuchado. Señores, me dicen por los comentarios qué opinan de esto, ustedes que son seguidores de Riot y que han seguido el LoL de cerca durante todos estos años, qué opinan de esta jugada del turret defense este, referente al iPhone, al iPad, estos juegos que no tenían calidad, qué opinan ustedes de esto, si lo probaron, yo creo que no, pero yo no lo vi, ni lo conocí, ni lo probé, ni nada, pero bueno, ahí estuvo ese juego, o entre comillas una especie de sensación de jugar al LoL, pero en el iPad y en el iPhone, ustedes me dicen qué opinan de esto. Abrazo fuerte, vamos que nos vamos.